Atención, atención. Bienvenidos al video de hoy en su canal Farándula Noticias. Bombazo. Clara Chía es humillada por los hijos de Shequerro por embarazo Piqué reacciona furioso. ¿Alguna vez has sentido la humillación pública? ¿Te has preguntado cómo te sentirías si alguien que admiras te despreciara en público? Esta es la situación en la que se encuentra la famosa influencer Clara Chía, quien ha sido objeto de burlas y humillaciones por parte de los hijos de Shequerro debido a su embarazo. Lo que ha sido considerado un acto de crueldad por muchos, ha provocado la ira del futbolista Gerard Piqué, quien ha reaccionado furioso ante lo sucedido. ¿Quieres saber qué ha pasado exactamente? Sigue viendo este video para descubrir todos los detalles de este inesperado y controvertido episodio. Saludos a todos nuestros seguidores del canal Farándula Noticias, bienvenidos a otro emocionante video. Hoy exploramos la fascinante saga de Shequerro y Gerard Piqué, una serie que está ardiendo con los últimos acontecimientos que han surgido en los últimos capítulos. ¿Qué sorpresas nos esperan? Solo podemos imaginarlo. Escuchamos que algunos expertos, como Moni Vidente, han hablado de romper el silencio sobre Clara Chía y Gerard Piqué, cuya relación está llena de rumores sobre un posible embarazo y la búsqueda de una niña. Esto es muy interesante. ¿Podría ser que la pareja ya esté en contacto con laboratorios que ofrecen la opción de seleccionar las características físicas del bebé? Si es así, ¿qué implicaciones tendría esto para el futuro del niño? Pero eso no es todo, también hay muchos rumores en torno a la pareja. Algunos profesionales, como Moni Vidente y Dan Evado, han hablado sobre el tema, y parece que Shequerro está preocupada por cómo esto afectará a sus hijos Milán y Sasha. El nuevo bebé podría influir directamente en la vida de sus hermanos, lo que hace que Shequerro se sienta ansiosa por el futuro. Además, también hemos escuchado noticias sobre los abogados de Gerard Piqué que están preparándose en los Emiratos Árabes. Hay rumores de una supuesta estafa y Shequerro no ha podido firmar ciertos documentos. ¿Qué está pasando detrás de escena? ¿Cómo afectará todo esto a la relación entre Shequerro y Gerard Piqué? Pero no todo son malas noticias, también tenemos una gran sorpresa. Shequerro ha sido galardonada en los Latin American Music Awards como la mejor artista pop y también ha recibido el premio a la mejor colaboración tropical por la canción Monotonía. Es una gran noticia que nos llena de alegría. Felicidades Shequerro. Sin embargo, no podemos ignorar la situación que está atravesando Shequerro, especialmente después de conocer los planes de Gerard Piqué y Clara Chía. ¿Cómo afectará esto a la relación entre ellos y los hijos de Shequerro? ¿Qué pasará con este bebé? Estas son preguntas que nos mantienen en vilo y que, por ahora, no tienen respuesta. Manténganse atentos para más actualizaciones. En vista de los últimos acontecimientos, ¿crees que la relación entre Clara Chía y Gerard Piqué podrá superar estos obstáculos y mantenerse fuerte, o esto podría ser?